¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Revolución Hendrix. En este video vamos a aprender un lick clásico de Jimi Hendrix que vas a poder aplicar inmediatamente en tus blues. Así que vamos a verlo. Bien, para este lick vamos a usar solo la escala pentatónica menor de Si. El lick es el siguiente. Requiere de estiradas, requiere de tener un poco de fuerza en la mano para poder hacer esas estiradas. Y es bien simple. Lo que vamos a hacer va a ser estirar el traste número 9 en tercera cuerda. Y tenemos que tratar de llegar al traste número 11. La mejor forma de practicar esto es tocar la nota que voy a estirar. Luego tocar la nota donde quiero llegar. Y estirar la nota para llegar. Necesitamos usar el oído para darme cuenta si estoy llegando bien a la nota. Si no llego va a sonar de así. Y si me paso va a sonar de así. Entonces tengo que tratar de llegar a esta nota. Una vez que logro llegar a esa nota, lo que hago voy a colocar la estirada siempre trato de hacerla obviamente con ayuda de un dedo por detrás. O sea, ubico el dedo que voy a estirar y por detrás voy a ubicar el dedo 2 en este caso para poder hacer la fuerza con estos dos dedos junto con el pulgar que lo voy a apoyar aquí arriba. Entonces la fuerza se hace de esta forma para poder estirar. Este es el juego que tiene que hacer el dedo. Bien. Luego de estirar, sigue lo siguiente. Que consta en ubicar el dedo 1 como una cejilla. Para tocar segunda cuerda en el traste número 7 y luego primera cuerda en el traste número 7. El famoso lick de rock and roll. Si, lo podemos cortar ahí para poder hacer ese lick. Que tranquilamente lo podemos tocar en un blues. Pero recuerden, estiramos. Y luego frenamos el sonido de la nota. Para tocar el traste número 7 en segunda cuerda y luego el traste número 7 en primera cuerda. Podemos hacer o bien colocarlo como cejilla. No es tanto como cejilla porque las cejitas se mantienen. En este caso se aplica la técnica roll donde toco el traste número 7 y luego bajo el dedo para tocar el traste número 7 en primera cuerda. O sea, con la punta del dedo voy a tocar, o casi con la punta voy a tocar el traste número 7 en segunda cuerda. Y luego con la parte del dedo, con la otra parte, voy a tocar el traste número 7 en primera cuerda. Recuerden que el sonido se frena de la tercera cuerda. Si lo puedo frenar con la mano. Y a partir de aquí, recuerden que yo les voy a pasar leeks, pero ustedes van a poder, a partir de estos leeks, inventar sus propios o cortarlos y que quede ya un leek. Esto ya sería un leek, por ejemplo. Después lo termino como yo quiera o completo hasta ahí. Bien, continuamos el leek. Bien, luego de tocar entonces la primera cuerda, vuelvo a la segunda cuerda y toco el traste número 7. Luego traste número 10 en segunda cuerda. ¿Sí? Y estiro el traste número 10. ¿Sí? Cuando estiro el traste número 10, fíjense que voy a aplicar la fuerza. Ahí en este caso le estoy aplicando la fuerza con toda la mano. Fíjense que aquí tengo el dedo 4, el dedo 3, el dedo 2, cada uno en su traste para poder hacer la fuerza. ¿Sí? Así se hace la fuerza cuando estiro con el dedo 4. Recomiendo estirar con el dedo 4 porque en realidad no es el que hace toda la fuerza, sino que todos los demás lo acompañan. ¿Sí? Entonces con este dedo, estirando este dedo, tengo que llegar al traste número 12 en segunda cuerda. Entonces toco esta nota, toco el traste número 12 y luego practico estirarla, ¿no? Entonces está ahí que daría esta forma. Y en este caso sí se tiene que escuchar la caída de la estirada. Entonces estiro, hago la caída, toco el traste número 7 en segunda cuerda, toco el traste número 10 en segunda cuerda, y luego estiro nuevamente el traste número 10 en segunda cuerda. Entonces el final quedaría así. Fíjense que eso también podría ser un lick. Lo toco completo a todo el lick. ¿Sí? Y fíjense que estoy usando solamente la escala pentatónica menor. ¿Sí? No estoy usando ni siquiera la nota blue, y suena bastante blusero. No estoy usando ni siquiera la nota blue, y suena bastante blusero.